Fue el reality más querido de TV Azteca, pero desde que la competencia lo robó, es un fracaso. El bajo rating de Enamorarnos ha tenido un impacto negativo en imagen televisión, ocasionando que su programación sea un fracaso. TV Azteca no siempre tuvo el más rating que registra a la fecha, antes alcanzó la cima con el reality más querido por los espectadores, hasta que la competencia le robó la idea. La producción trató de revivirlo, pero sigue siendo un fracaso en sus nuevas ediciones y ya nadie quiere verlo en imagen televisión. Enamorarnos fue un reality show de TV Azteca que consistía en encontrar el verdadero amor, ponía a prueba a 24 participantes y hacían dinámicas para unir a las parejas. La estrategia de imagen televisión de incluirla en su programación resultó ser un completo fracaso que puso en aprietos al programa. El rating de imagen televisión bajó a menos de 100.000 espectadores, poniendo en peligro al formato de Enamorarnos y la integridad de la empresa, pero nos preguntamos, ¿qué hicieron mal para que el programa estrella de TV Azteca terminara de esta forma tan mala? ¿No jala enamorarnos en imagen televisión? Es la pregunta que se hacen muchos y pues bueno, es cierto que este reality show, que fue un gran éxito en TV Azteca, no ha logrado replicar su éxito en su nueva casa, ocasionando que el rating marque por encima de los 100.000 espectadores, pero sin posibilidad de subir el nivel de audiencia, resaltando que el mismo formato en la competencia superaba el millón de conectados. El pasado viernes 26 de julio registró una bajada grande en su rating conforme fue avanzando la transmisión, quedó en 25.000 espectadores en el horario que es considerado como uno de los más atractivos. Actualmente el reality es conocido por Mauricio Mancera y Gaby Ramírez, desafortunadamente no ha podido alcanzar ni de cerca los números de TV Azteca, tampoco, pues bueno, creo que lo logre, ahora que está en la casa de los famosos México, aún más. El día de ayer, lunes 29 de julio, empezó con 317.000 encendidos, pero terminó con 89.000 espectadores, haciendo evidente que Imagen Televisión no logra mantener la atención de la audiencia, aunque haya robado el formato favorito de TV Azteca para lograr buenos números. ¿Qué pasó con el programa Enamorándonos en TV Azteca? Pues bueno, Enamorándonos fue transmitido desde el 2016 por Azteca 1, con la conducción de Carmen Muñoz, junto a Adrián Cuell, sin embargo salió del aire en 2020 debido a la pandemia, hasta que Imagen Televisión tomó la dirección del reality con la presentación de Mauricio Mancera, y Gaby Ramírez, pero ninguno ha logrado lo que logró en TV Azteca. En ese sentido, Enamorándonos fue un programa pionero en su momento, pero al repetir la misma fórmula, sin grandes cambios puede haber generado aburrimiento en la audiencia, por eso Imagen Televisión tiene un bajo rating, que por más que trata, no logra elevar en sus primeras semanas. Si la producción de Enamorándonos en Imagen Televisión no fue la misma cantidad que en TV Azteca, esto podría haber afectado la percepción del público, y pues bueno, no logra mantener a la audiencia interesada por mucho tiempo en la transmisión del reality. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderle darse un like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. ¡Gracias!